Un noble español llegaría a establecerse a la villa de Yanaguara. La historia que pasó después, hasta ahora, se sigue contando en el lugar. Era el año de 1666 y un joven español llegaría a la villa de Yanaguara, en Arequipa, para establecerse y ejercer la función de encomendador. No fue mucho tiempo cuando conoció a la que sería su esposa, una dama que rebosaba de atributos y belleza extraordinaria. El matrimonio se llevaría a cabo, la pareja era feliz, aunque con el tiempo y debido al trabajo de su esposo, la mujer sería seducida por un criado de la casa. Estos tendrían un amorío a las espaldas del encomendador. Dice la historia que éste descubriría a los amantes y, cargado de odio, celos y rabia, los sometería a una serie de torturas que culminaría con la muerte de ambos. Una vez satisfecho de todo el dolor que les había infringido, los encadenó a la pared y los emparedó en uno de los cuartos de la casona donde vivían. Es a raíz de este acontecimiento que la casona ubicada a corta distancia de la iglesia de Yanaguara cobra fama por sucesos extraños. Se dice que se escuchan campanas, ladridos angustiantes de perros y siluetas fantasmales que noche a noche se dejan sentir. La casa encantada, como fue llamada luego, cambió de dueños constantemente debido a que nadie soportaba mucho tiempo de permanencia dentro de la misma. Jaime Mera, quien había llegado recién al pueblo, había aceptado un reto que le habían dado los demás jóvenes del lugar. Tenía que pasar una noche en la casona de Yanaguara. Siendo ignorante de la historia de este lugar, el joven aceptó. En la noche, ingresó a la casa sin ningún miedo, caminó por el lugar y se familiarizó poco a poco con lo que sería su lugar de descanso por esa noche. Afuera los jóvenes que habían venido a ver que Jaime cumpliera el reto, discutían entre ellos. Algunos decían que sería mejor sacarlo de ahí y otros dejarlo. Pero la discusión llegaría a nada. Se hacía más tarde y los jóvenes decidieron regresar todos a sus casas, dejando ahora sí, solo a Jaime. El joven ya adentro no tenía miedo alguno, ya que no conocía la leyenda de este lugar y sabía muy bien que si le daba mente a cualquier otra cosa, sería peor. Así que decidió buscar un lugar cómodo donde pasar la noche. Los cuartos estaban desocupados, no había dónde acostarse y solo le quedaba el piso. La noche pasaba y Jaime ya se había quedado dormido hasta que de pronto algo se escucharía que despertaría al joven. Golpes en la pared, lamentos, llantos. Jaime se levantaría asustados. Jaime se levantaría asustado y empezaría a gritar, pensando que eran sus amigos. Si no dejan de hacer esto, me iré de la casa, gritó. Entonces, haciéndole caso al joven, todo en la casa, se cayó. Intenta salir si quieres, pero ya no hay salida para ti. Al escuchar esto, el joven corrió hacia la salida y al abrir la puerta, se vio de nuevo en el cuarto. Te lo dije, ya no hay salida para ti. Una vez más, Jaime correría hacia la puerta de salida para de nuevo encontrarse en el cuarto. A la mañana siguiente, los jóvenes regresarían a la casa, buscarían a Jaime, pero nunca lo encontrarían. Se dice que si recorres el lugar por la noche, puedes escuchar correr al joven que aún está intentando salir de este maldito lugar. Si la historia fue de tu agrado, déjame un pulgar arriba, suscríbete al canal y compártelo en tus redes sociales. Yo soy Tutogo, esta es mi habitación. Buenas noches. ¡Gracias!